La gravedad de las heridas a bala que recibió Juliana Morante Zapata en medio de un ataque sicarial le ocasionaron la muerte nueve días después en un centro asistencial. La fémina de origen venezolana quedó en delicado estado de salud luego que un delincuente le propinara varios impactos con arma de fuego en el momento en que se encontraba con su compañero sentimental identificado como Cayetano López Salas, quien murió de manera instantánea debido a los múltiples disparos. Estas personas al parecer fueron heridas mientras dormían. Las autoridades aún desconocen los móviles de este caso. Es de notar que López Salas presentaba anotaciones judiciales por el delito de fabricación, tráfico, porte de arma de fuego. Investigadores judiciales del CTI llevan a cabo las pesquisas de este doble asesinato y prende las alarmas en dicha municipalidad, ya que en los últimos días se han registrado varios crímenes. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Lo hacemos por ti. Domicilios, encomiendas, consignaciones, pagos. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Llámanos. 312-632-7117. Donato, servicio de domicilio y mensajería. 312-632-7117.